Bélgica puede presumir de tener una de las tasas de vacunación más elevadas del planeta, aunque su capital es una triste excepción. Y es que mientras Bélgica en su conjunto roza el 70% de su población completamente inmunizada, la ciudad de Bruselas apenas acaba de superar el 60% y algunos de sus barrios más precarios están, especialmente rezagados, por debajo del 50%. Con estos datos, Bruselas no dará este 1 de septiembre el nuevo paso a la normalidad que sí alcanza en las regiones de Valonia y Flandes. En un intento de reforzar su plan de vacunación, la próxima semana los bruselenses podrán recibir la dosis única de la vacuna Janssen en lugares como uno de los dos primar más céntricos de Bruselas, en Ikea, en algunos supermercados Carrefour y en farmacias de los barrios más retrasados en la campaña.